¡Feliz año a todos! ¿Recordáis que el 26 de junio estábamos aquí? Bueno, ya lo había comentado en alguna ocasión anterior. El 26 de junio yo anuncié que este 23 iba a ser mi último año dentro de la Fundación Alcoraz. En mi último año vinculado ya con el proyecto del fútbol. La Fundación Alcoraz que ha sido para mí una bendición en estos últimos años desde que salí del consejo. Quiero que quede claro que es la Fundación Alcoraz porque no sé si todavía hay dudas de que se trata, como todas las fundaciones, de una entidad sin ánimo de lucro que está dedicada a eso, a la actividad social. Que desde su origen pelea en términos deportivos por el desarrollo del deporte en Huesca, pero muy especialmente en el fútbol. Y yo creo que en los últimos tiempos todavía más con un énfasis muy especial en la protección de la infancia y los discapacitados. Habéis visto que hace muy poquito tiempo se presentó, Carlos Santolaria es el firmante, un proyecto de protección al menor que ya está siendo replicado en otros lugares de España. La ayuda a esos pequeños, dentro de esa maragunta, habéis visto la Aragon Cup y cómo bullía eso que a los que somos del fútbol nos gusta tanto, de la fam infantil, pequeñín, por jugar. Es muy bonito, pero de verdad que si fuerais a los entrenamientos del Genuine, de los más pequeñitos, de las niñas más pequeñitas, disfrutaríais siempre. Y ese es el trabajo de la Fundación Alcoraz. Ese y los proyectos que tenemos para el desarrollo de la provincia de Huesca, la transformación de pueblos abandonados en sedes de deporte de aventura, la universidad del fútbol, esos son los proyectos. La fundación lidera actividades constantes, pues ya sabéis, en colaboración con las otras fundaciones de Huesca y motu propio, también en actividades solitarias, desde la organización de la carrera de ayuda contra el cáncer, etc., a un montón de actividades más. En algún momento los patronos de la Fundación Alcoraz tienen que abandonar sus labores, su tiempo, naturalmente no están remunerados, ni lo han estado, ni lo estarán nunca, jamás, porque están ahí por otra cosa. Están en el plano de la discreción, no quieren notoriedad, no tienen que ver con el día a día del fútbol, no tienen que ver con otra rutina que no sea la de eso que os he contado. Esa es la actividad de la Fundación Alcoraz. Esa y no otra. Ya está. Punto. Pero en los últimos tiempos se ha añadido un factor, y es que, al final, la decisión final última de una posible venta del club tendría que pasar por la Fundación Alcoraz. Entonces, para que quede claro cuál es el papel de la Fundación Alcoraz también en ese asunto, os diré que la Fundación Alcoraz, el día que se tenga que sentar con alguien para completar ese proceso, para terminar un proceso de venta, para recibir una efectiva oferta económica, algo que no ha sucedido nunca, nunca jamás, en la historia de la Fundación Alcoraz, solo para sentarse, ya requerirá varias cosas. La primera, que los colores históricos de la sociedad deportiva huesca seguirán siendo los colores históricos de la sociedad deportiva huesca siempre. Porque ya hemos visto algunos clubes que llega un comprador y le cambia hasta la camiseta, el escudo. No, no. Los símbolos no se tocan. Lo primero. Segundo, que el patrimonio del club, su campo, su ciudad deportiva, todo esto, tiene que mantenerse pujante y seguir creciendo. Que hay que protegerlo. Tercero, sentido provincial. Que el huesca seguirá siendo el equipo de la provincia. Y último, y ojo al matojo, porque ya estamos oyendo que incluso este mismo año hay algunos clubes que pueden cambiar de domicilio. Como ya pasó en su día con el ciudad de Murcia, si recordáis, que se fue a Granada. Vendieron. No, no. Para sentarse con la fundación el día que eso suceda hablar de una posible venta, primero se tendrá que firmar que nunca jamás se moverá de la ciudad de Huesca el club que está en esa negociación. Y cuando a los señores de la fundación les toque, no sé cuándo, si sentarse una vez a eso, no lo harán sin haber visto firmado ese pabelito previamente. Lo digo por ya sentar un poquito el marco en el que eso podría suceder. Repito que no ha sucedido en la historia de la fundación jamás, porque nunca ha habido una oferta finalista, una oferta económica que digan, oye, macho, vamos a, queremos comprar el club, esta es la negociación. Eso no lo ha tenido la fundación. Que quede claro también, es por norma, por estatuto de fundaciones, cualquier cantidad que se reciba de esa venta tendrá que ser destinada íntegramente, íntegramente a las tareas que os he mencionado. Es decir, si alguien compra las acciones de la fundación, todo el dinero se queda ahí, en la fundación. Los señores que están en la fundación habrán dicho fenomenal, pero todo hasta el último euro se queda en la fundación y revierte en esas tareas, por lo cual revertirá también muy directamente en el fútbol base de Huesca. O sea, el señor que un día venga, o la señora, y diga, me interesa el Huesca, acepto los requisitos que se cumplen y llegamos a un acuerdo económico, sabrá que todo ese dinero se queda en la fundación, en las actividades de la fundación. Especialmente en la consolidación y mejora de ese proyecto que define a la fundación y que es la ciudad deportiva. Pero eso no lo voy a ver yo, porque ya os he dicho que dije que iba a salir de mi tarea con el año entrante y en los últimos tiempos en la fundación hemos venido preparando el proceso y hoy os anuncio que el nuevo presidente de la fundación será Manuel Ollé. Manuel Ollé Patrono actualmente no os darán me imagino la copia del currículum no os la voy a decir yo bueno, es suficientemente conocido alguna vez colabora en los medios también era el presidente de la Asociación Española Pro Derechos Humanos durante años su primera condición es que es un seguidor acérrimo del Huesca se pierde la noche de los tiempos yo me lo he encontrado en el campo el portabonita cuando el equipo estaba en segunda B luego con su niño era el típico aficionado de esos que el tiro de cámara en un campo lejanísimo te lo marca al padre y al hijo con la bufanda del equipo forastero ese era Manuel Ollé. Ha sido muy relevante en asuntos internacionales porque el que es penalista internacional doctorado en la Complutense y profesor en la misma pues es el ganador de la sentencia ella curía y los jesuitas del Salvador y es asesor de la ONU y ha intervenido en procesos internacionales uno detrás de otro digo que os darán el currículum pero es un hombre de una sensatez de una lucidez de una entrega de una generosidad y de una discreción lo digo porque no va a ser ya os anticipo un personaje público de estos que están interesados en salir o que van a salir y tampoco la fundación da tanto material como para que le estéis me imagino que preguntando muchas cosas que se ven en el hacer de cada día así que la comparecencia era simplemente para deciros esto nada más y para agradeceros por supuesto vuestra presencia durante todo este tiempo en la parte personal en lo que a mí me corresponde y esto es todo así que muchísimas gracias gracias